¡Hey! Muy buenas caras y bienvenidos a otro video de Computas Hype, pero esta vez vamos a estar jugando Fortnite ¿Qué? Fortnite, sí, Fortnite en el canal de juegos de ritmo, ¿por qué? Porque al parecer con la nueva actualización de Fortnite llegaron un montón de juegos, yo no entiendo muy bien el mundo de Fortnite Este modo, que es el que más nos interesa por ahora, que es el modo Festival, así que vamos a estar probando Tengo este personaje con las animaciones más clásicas para probarlo, así que nice, vamos a darle Dice que los controles predeterminados son de FJK, así que al parecer va a ser un típico juego de ritmo con desplazamiento vertical hacia abajo O hacia arriba puede ser, ok, aquí estamos entonces ¿Por qué hace Peter Griffin acá? Ok, al parecer va a ser un estilo de juego Guitar Hero de manual Porque tenemos para tocar la guitarra, la batería, la voz y el bajo, así que... Uy, tenemos canciones para elegir, y sale la dificultad según el instrumento que tenemos O sea que yo voy a elegir la que ojalá tenga menos copyright, al parecer es esta Porque es de Epic Games, así que let's go, le añadimos al repertorio Y están todas estas canciones, The Weeknd, de... Es un fallido, ok, esto probablemente ponga 10 segundos de cada canción y va a ser un copyright tremendo Pero bueno, ok, let's go Jijiji, tenemos que ser estos personajes Nice, vamos con Capitao Ahí estamos, let's go Con Franco Moré, con Peter Griffin Eh, increíble Hey, si es un Guitar Hero Es un Guitar Hero de manual, nice Su sobrecarga y todo Es que si alguien me decía que se iba a poder jugar un juego de ritmo en Fortnite Con Peter Griffin tocando Para mí esto es una realidad alterada, definitivamente Nice Eh, bastante entretenido, cumple la función de un juego de ritmo típico Está nice Oh, qué randomada De modo, es que, quién se lo hubiera esperado esto Nadie Creo que le podemos cambiar la dificultad aquí Sí Ok, la vamos a poner experta al tiro nomás Para probar Hay que probar Y además dice que es poquita guitarra Así que quizás no sea tan difícil Muy bueno Oh, espérate Vamos a aumentar las notas Sí pasó, ok Definitivamente aumentan las notas Ahora son cinco teclas Menos mal que son las típicas teclas Nice No Estive el poder cuando no había notas Ok Ok, let's go Bastante más entretenido con cinco teclas Me gusta Sacamos 99% Eh, parece que viene una canción un poco más difícil Me parece Porque dice que tiene mucho más rayitas en guitarra Que en la anterior La anterior solo tenía dos o tres Esta tiene Cinco Así que cuidado Puede complicarse Uh Ok Ahí están las notas raras esas Me parece que solo se tocan así Normal A ver, me gustaría Ok, no se mantienen apretadas definitivamente Hmm ¿Alguna mecánica deberían tener estas notas? Pueden ser solo Tocarlas así ya O si no, no serían así Pongo que ya lo descubriré Ah, es Ok, ya entiendo Es Un hold Un release Básicamente O sea que hay que mantenerla Y soltarla justo cuando esté la La flechita hacia arriba Tiene sentido Es una flecha hacia arriba Que canción extraña Pero Buena Recuerdo que en Guitar Hero Había unas notas parecidas Nunca jugué Guitar Hero mucho con guitarra De hecho nunca lo jugué con guitarra Pero había una nota que Podías tocar el Podías tocar la nota sin tener que darle al gatillo ese Que funcionaba como gatillo Bueno, esta tiene una función extrañamente parecida A su manera Vamos a activar el poder Aprovechando que hay hartas notas Fallé Increíble Has superado la puntuación de Dash y Tumna So que hay un amigo Increíble Estaba diciendo cuando superas la puntuación de tus amigos Eh Todo para humillar 99% otra vez Ok, me gustaría sacar un 100% la verdad Aunque igual está un poquito complicado con la velocidad de caída de nota tan lentísima Pero creo que se puede hacer Nice Que aquí en los ajustes Encontré esto que se llama Festival Y tenemos la velocidad de la pista Que supongo que es la velocidad de caída Así que Vamos a Probar Creo que en 2.25 está bien Tampoco vamos a exagerar Que tampoco iba exageradamente lento Y vamos a probar otro instrumento Quizás la voz A ver que tal Vamos a probar otra canción de Epic Games Esta tiene hartas rayitas Así que me interesa A ver que tal ¡Woohoo! Ahora sí Ahora sí se puede leer ¿Esta canción es de Epic Games? Quizás lo puse demasiado veloz Porque me cuesta un poco el El soltar estas notas extrañas Ok Claro, vemos facherísimos Me gustaría tener la skin de Peter Griffin La verdad Llegar el poder Quizás con la voz se subió un poco la dificultad Son notas más repartidas por todos lados La otra Al ser como una guitarra Un instrumento Sigue siempre una Una monotonía en las notas Este no Este tiene un charteo más divertido En cuanto ¿Qué vamos a poder acá? Siempre activo el poder cuando hay cero notas Es increíble Hay que tener cuidado de no presionar doble las notas Hay que recordar que aquí no hay ghost tapping No puedes tocar cuando no haya nada Y vamos a aprovechar y vamos a probar el bajo ahora también Porque también dice que esta canción de Lady Gaga tiene bastante bajo Así que Let's go Oh Definitivamente me voy a guardar el poder para cuando tenga muchas notas Ahora sí que sí Este es un buen momento Siendo los gestos más random posibles Ok Siguiente canción Salva tus lágrimas Básicamente Tenemos la voz con más notas Así que Obviamente vamos a hacer la voz Pero igual me gustaría probar la batería Así que La próxima canción Busco una que sea difícil de batería Me perturba un poco que la línea del medio a la izquierda esté tan ancha ¿Por qué? ¿Por qué es diferente a las demás? ¿Por qué? Que me gustaría realmente probar la batería Así que Sabemos que canción tiene bastante dificultad Ok Esta tiene bastante dificultad en batería Ojo Ok No está siendo tan difícil esta canción En una nota cada 10 horas Uh, ojo Eh, ahora se supone un poco más difícil Nice Ahora sí se viene una canción que tiene bastante batería Me interesa Uh Ok Parte fuertecita Ah, es la que ya jugamos Ok Oh Esta está mucho más divertida Nice No, es divertísima Me gusta, me gusta Ok No estoy haciendo mucho el tema de soltar en el momento Porque me parece más fácil así, de hecho Para mantener el ritmo Sé que lo correcto sería acostumbrarme a la mecánica Pero Igual me cuesta No les voy a mentir Ok 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 tenemos hasta electricidad en el cuerpo no, lo arruiné eso es lo que pasa lo mismo, fijándome en el fondo cuando me tengo que fijar en el gameplay ah uff ok, esta estaba complicada estaba complicadísima la verdad, me gustó la batería al ser muy repetida me cuesta me gusta que me cueste eso sí que nice, y ahora se viene Mr. Brightside que tiene mucho mucha batería, mucha mucha batería así que nice, me parece surreal todavía estar jugando juego de ritmo en fornite oh ok, se entiende la dificultad interesante charteito no lo tenemos dominado creo yo no sé cómo editar esto para que el copyright no me destruya va a ser complicado oh shit uff ok, definitivamente esto no mentía con la dificultad sí que me costó, la batería ha sido el instrumento que más me ha costado hasta el momento pero estuvo nice bueno, le sacamos un 99% está bien ok gente, entonces hasta aquí el gameplay del día de hoy bastante buenazo un gameplay en fornite fornite con juegos de ritmo increíble colaboración bueno, es que fornite llega a ser el multiverso de todos los juegos posibles y series y películas al parecer ya no tiene fin este juego así que nice nos estaremos viendo en otro juego de ritmo en el canal de los juegos de ritmo de computa hyper y nos vemos hasta la próxima chau chau